El turismo sin duda está contribuyendo de manera decisiva a la salida de la crisis. Tenemos que cambiar un poco de modelo, es decir, desarrollar una auténtica estrategia, una auténtica política de turismo. Los hoteleros españoles son los mejores del mundo en relación calidad-precio, sin duda alguna. Sobre todo los del sector turístico son todos unos monstruos total y absoluto en el mundo. Yo creo que nosotros tendríamos que ser capaces de venderlo mejor, creo que somos magníficos operadores. Lo que pasa es que después los grupos del tamaño son excesivamente pequeños, yo creo que tendría que haber una concentración. ¿Qué ha cambiado con las TIC? Para el cliente yo creo que todo esto le va mucho mejor porque tiene mucha más información. Pero bueno, yo creo que el precio en España, por ejemplo, yo creo que somos el país más barato de Europa y del mundo. Madrid es un pequeño sastre con respecto al precio y bueno, yo creo que ahí nos estamos equivocando. Yo creo que nosotros estamos con la idea de que hay que tirar del precio, yo creo que esta crisis a todo el mundo la ha puesto excesivamente nervioso. Estoy hablando en el urbano y en el turístico yo creo que el cliente puede pagar más. En turismo o en hoteles, ¿qué significa innovar? Creo que lo más innovador en el hotel es el sistema de comercialización. El producto tenemos, el problema es por dónde se vende ese producto. Justamente algunos expertos piden o consideran que hay que impulsar el turismo experiencial. El sector turístico tiene la oportunidad en este momento, porque está ganando dinero, de reformar los hoteles y hacerlos más competitivos en el sentido de intentar tirar del precio para arriba. Yo creo que hay que hacer una apuesta de forzar un turismo de más calidad. Y respecto a la gente que trabaja en los hoteles, ¿cómo encuesta usted la educación para esto en España? Yo creo que nos falta actitud con respecto a que España es un país pequeño y el mundo es un país mucho más grande, que hay que tener la mente abierta.